¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Existe un procedimiento que es la reforma, en este caso, a la Constitución. Hay que seguir esa ruta, eso es lo mejor. Lo que aquí dio a conocer Ricardo Mejía, de que se presume que podrían reformar un artículo de una ley del Código de Procedimientos Penales, que es similar a lo que establece la Constitución, pues eso sería una chicanada y los ministros no están para eso. Bueno, ningún jurista, ningún abogado, ningún ciudadano podría hacerlo. Entonces, es mejor el procedimiento legal en este caso. Yo tengo mucha confianza que los ministros van a actuar con apego a la legalidad. Tenemos diferencias con los ministros, no con todos, pero sí tenemos diferencias. Ya las he mencionado, tienen que ver con su conservadurismo, según mi concepción. Bueno, porque se han separado bastante de la gente, del pueblo.